Hola Nico, hola Tommy, les habla Juli Navas de acá de Colón, quería mandarles un saludo grande, un abrazo y bueno, espero que estemos muy bien, que el fin de semana nos vaya de primera y arranquemos bien el torneo, así que les mando un abrazo grande y arriba el sabalero.